Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que antes de empezar con el video les quería pedir algo muy importante Que ya saben muchos que, bueno la gente que me mira en Twitch Y eso ya sabe que no voy a streamear en Twitch por un tiempo Que voy a estar streameando en otra plataforma Aparte de estar streameando en Youtube Así que, que eso, voy a estar streameando mucho acá en Youtube Pero también voy a streamear en otra plataforma Que es donde voy a streamear más horas Así que, que me gustaría que me sigan ahí Y la verdad que si me miran ahí en esa plataforma Que es Streamcraft Me van a ayudar muchísimo a mi Y yo creo que la podemos pasar bien La plataforma es bastante nueva Pero va a ir creciendo, están trabajando mucho para mejorarla Así que yo rápidamente en este video les voy a traer Bueno, les quiero mostrar como seguirme Que como ven, acá yo tengo Streamcraft Es esta la página, ok Como ven acá hay uno ya streameando Rust Hay bastante gente streameando ya Por ejemplo, este chabón tiene bastantes viewers, la verdad Por las dudas, si se preguntan Acá tienen móvil app, ok Para descargar Si no, si lo quieren descargar desde el celular La aplicación Van a Play Store Ponen Streamcraft y ya les sale Y se pueden loguear ahí y demás Y pueden seguirme para verme Si no, simplemente acá en Google Ponen Streamcraft y pueden entrar Acá me buscan a mi y ya está En la descripción de este video Van a tener el primer O sea, el primer link de toda la descripción Van a tener mi link, ok De mi canal Lo que les voy a mostrar ahora Es más o menos Cómo crearse una cuenta Así que voy a ir a Login Ok, como ven acá está mi Mi cosa Pero les voy a mostrar más o menos cómo Acá le ponen Register Now Y le va a aparecer Email Nickname, ok Y contraseña dos veces Y ya está Les digo, ni siquiera les pide Que confirmen el correo Creo, así que Es muy fácil Van a poner, no sé Por ejemplo, vamos a poner uno cualquiera Vamos a poner esto así Ahí, nickname No sé si se quieren poner Robertito Robertito Sape Ok, a ver si deja Robertito Sape, sí Y bueno Y contraseña agarran Y ponen la que ustedes quieren Obviamente Desde 6 a 20 Letras Y después ponen Create an account O si no Se pueden loggear con Google O se pueden loggear con Facebook Sin crearse una cuenta Ok Una vez que ustedes se loggean Me voy a loggear yo a mi cuenta Ok Una vez que ustedes se loggean Y entran acá Y están loggeados Van a tener mi link Que es este Ok, my channel Este de acá Es el link Lo voy a dejar en la descripción Pueden venir Y acá les va a aparecer Follow Abajo de mi nombre Y me van a seguir Les voy a mostrar Por las dudas Como es Ok Acá Hay otro streamer Vamos a ir a Fortnite Por ejemplo Vamos a ir al que tiene Más viewers En este caso Que para ver los viewers Por las dudas Tienen que ir al cofre este Ok, bueno No estás streameando Fortnite Pero Tienen que ir al cofre este Y acá les dice Por ejemplo este tiene 20 viewers ahora mismo Ok Tienen que ir al cofre Así que eso Y por ejemplo acá Le aparece follow Usted tiene que venir Y dar follow acá Por suerte El otro día lo mostré en el stream Y ya tenemos casi 200 seguidores Que la verdad que está muy Pero muy bien Para no haber streameado todavía Desde el lunes que viene Voy a empezar a streamear acá Así que si me siguen Se lo agradezco mucho en serio Y eso amigos Simplemente eso Que quería que me sigan acá También decirles que voy a estar Streameando mucho en YouTube Así que no se preocupen Pero Aunque vaya a streamear en YouTube No digan Bueno ya fue Lo miro en YouTube Y ya está Acá me ayudan mucho Si me miran en esta página Que es streamcraft Así que eso Seguramente hago un video aparte Solo para esto Pero Pero lo quería decir en este video Para que todos ustedes Si realmente me bancan Y me quieren ayudar Síganme acá Que Que literal Me van a ayudar muchísimo Así que eso amigos Lo voy a dejar con una partida De solo versus quad Espero que les guste mucho Y nos vemos Durante el video Gente Por favor Síganme ahí amigos Ok Y para saber Cuando estoy en streaming Y eso Si no les llega a salir notificación Simplemente me siguen en mi Instagram Que voy a estar subiendo historias Avisando cuando estén directo En streamcraft Así que síganme ahí Que ya estamos llegando A los 5000 seguidores Así que muchas gracias amigos Espero que Les guste la partida Y nos vemos Durante el mismo Chau No No Fusión no Que no sea fusión Que sea pavos El comando Chau 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 No me diga que levantó a uno, boludo Un pibe acá afuera No me saco de vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda? ¡Hola! Hola. Hola, Lindo. Hola, Lindo. Hoy streamo toda la noche, eh. No, ni ahí. Si. Si tu hermana me lo pide, yo lo hago. Bueno. ¿En serio? ¿Estás seguro? Dejame ver si estás despierto. No seas pelota. ¡GEMÁN! ¡EHIÉ! ¡CAMAN! ¡EHIÉ! ¡Eh! ¡CAMAN! ¡EH! ¡EH! ¡Que me salió uno! ¿Qué es esto? ¡Que me salió uno! ¡Que salió! ¡Que me salió! ¡Que me salió! Le pegue, eh, el de atrás Cállense 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 ¿Me estás pidiendo que streame toda la noche? Sé que no estoy en zona, pero me da el tiempo, ¿eh? Me da el tiempo de usar un Red Bull, no te lo puedo creer. Bueno, vas a streamear toda la noche ahora. ¿Estás rancio, boludo? Sí, amigo, ya está. ¿Puedo lo dijiste y listo? No, man, sos épico, amigo. ¿Qué querés que te diga? Sos épico. Sos épico, bro. ¿Qué querés que te diga, bro? ¿Cómo tiene tanta vida la rata esta? No te lo puedo creer. Man, lo que me pegó ese pibe, boludo. Me dejó un coma, literal. No tengo que ir de acá, pero rajando, bro. Dale, 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 dale. Dejamos al turbo. No, man. ¿Qué quieres? Para que te puse, pendejo. Acostate. 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 Davidcito. ¿Cuántas horas voy a streamear? Y no sé un ratito más. Después coste guiño. A gucci. ¿A quién? Nada, era toda la noche. ¿No tenés ganas de streamear vos? Si. Pero también puedo ver el stream. Que, ¿te gusta verme jugar? Si, me vuelvo loco boludo En serio te hablo No te pongas asi boludo, la verdad que me pones un poco de rap Aprende bro Que mirando mi stream voy a aprender a jugar Si Mirando tu stream aprendí a editar piso y pumpear Uy, yo con el video de juego aprendí A contribuir Chicos, los que estan escuchando esto Yo Me acabo de matar, la vamos a encontrar Si Debería de tener un buen rey en solo No 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 I No 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 Mira lo que te voy a hacer Miren lo que le voy a hacer a este Miren Flipé en eso Miren 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Cuidado conmigo la concha de mi hermana Tiene sniper nuevo así que Hay que tener cuidadito No amigo Por boludear la puta madre GG boludo No 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 No